Y mucha atención que son varios los testimonios de venezolanos que han salido adelante en Tuluá luego de emigrar de su país por la situación que ha sido ampliamente difundida a través de los medios de comunicación. Esta es la historia de Soraya, quien de ser empleada de una multinacional, ahora vende comidas rápidas a domicilio para sostener su familia. Soraya salió de Venezuela como miles de sus compatriotas y llegó por cosas de la vida a Tuluá. Su familia se reunió en la villa de Céspedes y juntos tuvieron que reinventarse para seguir adelante. Ya tengo año y medio que me vine luego de la muerte de mi papá, él era colombiano, por tal adquirí la nacionalidad, trabajaba en Plexicola, Plexicola de Venezuela, 11 años de labor allí. Me tocó renunciar debido a la situación, tengo mi hijo especial, Damián, él tiene parálisis cerebral, mi hija y otra, suena Ágata, y otra niña de 18 años. Me tocó venirme con mi familia, mi mamá, mi esposo y ellos. Pues acá me tocó emprender, poner la cabeza a trabajar, reinventarme la vida. Decidimos vender todo allá y montar acá un negocio del cual pues no, desconocíamos, que era el mundo de la comida rápida. Bueno, desde ese momento pues fue duro, fue duro porque era otro tipo de trabajo, era en otro país, otras leyes, no es lo mismo montar un negocio acá que montar un negocio en Venezuela. Soraya aprendió de la mano de otros conocidos el arte de las comidas rápidas, algo totalmente desconocido para ella, quien siempre fue una empleada de una multinacional. Y empezamos nosotros solos, ya incursionando lo que es la gastronomía venezolana, la hamburguesa venezolana, el perro caliente venezolano, que ha sido duro meterlo en, exactamente, al público colombiano, ¿por qué? Porque no asocian un huevo en una hamburguesa o porque no asocian una ensalada en un perro caliente. Montar empresa no es fácil y son muchas las dificultades que han tenido, sobre todo por desconocer requisitos de ley. Estamos ya trabajando desde casa porque tanto lo que es el alquiler, los servicios, de repente no fue la zona la que debimos haber escogido, sino otra zona. Los impuestos, como les dije, había impuestos que, sí, impuestos que debimos haber pagado, uno exactamente, el cual pues fue el que más también nos afectó, porque no, desconocíamos de él y simplemente creamos una mora. Una mora que al enterarme en este año fui y sí, tenía la mora, más tenía que pagarlo de este otro año. Y eso pues nos pegó mucho y tuvimos que abandonar el local y empezar ahorita desde casa. O sea, hubo un momento en que, ¿y qué hago ahora? Ese, ¿y qué hago ahora? Este, nada, pues me tocó agarrar las cenizas y volver y empezar. Dije, no, bueno, vamos a ponernos a vender desde casa. Estaba pensando hacer otra cosa, otros proyectos, pero sería como empezar. Si yo dije, no, si ya tengo esto, vamos a continuar con esto. Hay una clientela todavía, hay una clientela y es grande la clientela. Soraya aspira a echar raíces en Colombia. Entre sus sueños personales no está volver a Venezuela. Sería la clientela de Venezuela. ¡ guidesu!